No resisto Si no invento No despierto Sin soñar Se me escapan Si no muerdo Los calores De mi andar Pero hay algo Y me preocupa Son tus ojos De metal Que no lloran Y no brillan Y yo extraño Su manjar Y en el cielo Volando están Mi locura Y mi realidad No permitas Que las luces Se te escondan Al pasar No encarceles Tu demencia Que me pierdo Más y más Si el camino Se me cruza En el medio De un dolor Que me alienta Como nadie A perder más La razón Y en el cielo Volando están Mi locura Y mi realidad Quieren saber Donde voy Voy a donde nunca fui Sin importar Consecuencias Dicen así Hay mucho Para donde ver Ciego No puedo nadar Quiero tener Más tormentas Para cruzar Se me abren Las paredes Se diluye Mi terror Se me Placan Mil miradas Y en la tuya Está el temor No germina Ni un poquito La ternura En tu pasar Voy pateando Mi cordura Voy quemando Mi claridad Y en el cielo Volando están Mi locura Y mi realidad Quieren saber Donde estoy Vivo en la calle Sin ti Voy guardando Sentimientos En mi jardín Hay locos En todo el lugar Y ninguno Quieren perder Es haber Adentido Y ya no tener 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 Y ya no tener